Estaba viendo en tu monografía muchas cosas interesantes acerca de ti, incluyendo que eres piloto de reserva de McLaren. En Fórmula 1. ¿Qué significa eso? Para la gente que no lo sabemos. Pues mira, Fórmula 1 es la categoría más grande que existe mundialmente. Son unos autos extraordinarios, impresionantes, hermosos de ver, impresionantes de manejar. Y pues sí, yo manejo para McLaren en IndyCar, que esa ahorita es mi prioridad. Queremos ser campeones juntos, junto a la Indy 500 y al campeonato. Pero ya que acabe yo mi campeonato de IndyCar, estaré muy enfocado en lo de Fórmula 1 porque llega a abrirse una oportunidad ahí y claro que la voy a tomar. O sea, digamos, palitos y bolitas en este momento detrás de los McLaren. Creo que les pongo bien ahora en Australia. Detrás de esos dos pilotos titulares, tú eres piloto de reserva. Yo soy el tercer piloto, sí. Si se llega a dar una necesidad al equipo, te llamarían y tú te integrarías directamente a McLaren. Exactamente, sí. ¿Cuál es el camino que nos conocemos de un piloto para llegar a esas alturas de una carrera deportiva? Híjole, pues siento que no hay un camino así específico, ¿no? Obvio, muchos dicen F3, F2, F1 o te vas por medio acá de Estados Unidos. Yo soy como que el único que ha crecido en las categorías de Estados Unidos que tiene oportunidad de llegar a Fórmula 1 ahorita, hoy en día. Se me ha dado esta oportunidad porque yo corro para Sac, para Sac Brown en McLaren, en Indy. Entonces, él me ha dado oportunidades de subir al Fórmula 1 y pues seguramente me siguen metiendo al auto de Fórmula 1 porque saben que soy capaz de tomar ese privilegio, ¿no? Entonces, a eso es a lo que hemos llegado. Yo creo que lo más frustrante que me ha tocado es de que, y que me sigue coqueteando, es la Fórmula 1 me sigue coqueteando. En el 2019 estuve a una decisión fuera de mi control para entrar a la Fórmula 1. Yo estaba firmado con Red Bull para entrar en un asiento ese 2019 como a mediados de temporada. Y no se hizo porque la FIA no me dio mi superlicencia, que es la licencia que necesitas para poder entrar a Fórmula 1. Porque no me quisieron contar mis puntos de mi campeonato de Indy Lights. Y pues, no que me dé risa, pero lo que más como que me, lo que más me da como ansia de eso es de que me sigue coqueteando, me sigue como que jalando, jalando, ¿no? Pero lo que yo le he dicho a la gente, pues digo, yo también estoy contratiempo, ¿no? Ya tengo 24 años, yo creo que tengo dos, máximo tres años para que esa puerta se abra. Y pues lo viví con IndyCar, si nadie te abre esa puerta, nunca vas a tener esa oportunidad. Alguien te tiene que creer en ti para que se abra esa oportunidad, como a mí se me abrió cuando corté con Red Bull, porque no se hizo lo de Fórmula 1 y me dieron la oportunidad en McLaren, más bien en Zac Brown. Y pues hasta hoy en día no se ha arrepentido. Entonces, yo sé que va a ser lo mismo en Fórmula 1. El problema es, tienes que entrar al círculo para que ya estés en pláticas, ¿no? Eso es lo más difícil. ¿Significa que estás corriendo contratiempo? Te mencionas. ¿Fija que estás jugando con presión? ¿Estás corriendo con cierta presión de que tu ventana se podía cerrar? Sí, pero es presión que ya está fuera de mi control. Yo ya he hecho todo lo que necesito para poder entrar a Fórmula 1. Ya tengo mi superlicencia, todos los test y pruebas que he tenido con el carro de Fórmula 1, pues no me han bajado el carro porque he hecho un buen trabajo. Entonces, realmente yo no puedo hacer mucho más que eso, más que cumplir mis sueños en IndyCar y cuando se llegue a esa oportunidad de Fórmula 1, poder decir, ¿sabes qué? Al próximo reto. Yo siempre lo he dicho, yo sé que soy más que capaz de estar en Fórmula 1. Yo he corrido con muchos de los que están dentro de la parrilla. Yo sé qué es correr contra ellos y no me cae la menor duda es que tan pronto me viene a esa oportunidad no me van a bajar de ese auto. El problema es cuándo te la van a dar. Y era lo mismo en IndyCar. O sea, siento que estoy como que no en la misma situación en la que estaban en 2019, pero en temas de esperando que una puerta se abra en IndyCar, me siento igual como que en Fórmula 1, ¿no? O sea, ya he hecho mucho para como que enseñar de que se puede, ¿no? Pero de que te den esa entrada es otra historia. Entonces, de cierta manera, siendo como un déjà vu, de ¿llegará? ¿no llegará? Ya llegó esa oportunidad, pero no se dio por un factor fuera de nuestro control. ¿Llegará otra vez? Ya que se puede entrar, no sé. No sé, no sabré decirte, pero a eso es a lo que le estoy tirando. Siento que estoy en un muy buen lugar con gente que me admira, que me quiere, que trabajan y dan esas... que siempre da ese extra por mí. Yo voy para ellos. Entonces, pues veremos cómo empiezan a caer las cosas, pero me siento muy afortunado de estar en la posición en la que estoy, porque tengo oportunidades de ganar la Indy 500, ganar el campeonato de IndyCar. Muchos otros pilotos no tienen esa oportunidad, ¿no? De poder tener ese reto en dos categorías diferentes. Entonces, aprovechar la oportunidad y desarrollarte más como piloto para ser mejor. ¡Gracias!